Te escuchamos. Hola amigos, nuevamente seguimos en Canelones, estamos por Juanico y en este momento estamos con Mauricio Garrone, director de Eno Turismo de INAVI, para que nos cuentes un poco, antes de empezar, ¿qué es la vendimia? Bueno, buen día a todos, buen día, saludos a la audiencia. La vendimia, muchas definiciones para la vendimia, es el momento de la cosecha, de la uva, de la recolección, es el punto final del ciclo de la vid, digamos, que desemboca en la cosecha del fruto, el tan apreciado fruto, y también es el punto cero de lo que es la elaboración, el principio de la elaboración del vino, ¿no? En el caso de que las uvas mayoritariamente van destinadas a vinificación, también una parte se considera que son uvas de mesa, ¿no? Para consumo fresco. ¿La vendimia aquí en nuestro país es de febrero a abril? Aproximadamente sí, ahora estamos en el, digamos, en el grueso de la vendimia, estamos pasando las, ya pasamos la mitad en cálculos, calculamos que vamos a tener una cosecha de unos 100 millones y poco de kilos, y ya hay contabilizados unos 70 millones, o sea que se puede considerar en marzo, a nivel nacional, porque tenemos diferencias de acuerdo al lugar del país, en el norte hay maduraciones anteriores, precoces, también un poco hacia el oeste, pero el grueso de la vendimia se puede decir que es marzo, pero comienza en febrero con las cosechas, sobre todo con variedades blancas, variedades tempranas. ¿Y por qué es tan importante? Y es importante, es el, digamos, el fin de un ciclo, en el cual hay mucho esfuerzo de parte de los viticultores, de parte de la gente que trabaja en el viñedo, es todo un año que se está trabajando para cuidar, para cuidar la planta, para obtener el fruto, que muchas veces las condiciones del año, las condiciones climáticas no se dan, las condiciones ideales, entonces es el, digamos, es el fruto del esfuerzo del viticultor, y bueno, es el principio de, justamente, la elaboración del vino, del bodeguero, que está esperando ansiosamente esas uvas que lleguen de la mejor calidad, de la mejor sanidad posible, para que después redunde en obtener un buen vino, ¿no? Recién hablabas de la importancia del clima, ¿cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que esto funcione? Porque estamos empezando a cambiar un poco eso. Sí, es un, el Uruguay ya por sí es un clima un poco irregular, un poco, este, cambia mucho con los años, hay situaciones este año, más que ejemplo tenemos, que hubo una situación de sequía, que empezó, que fue hasta comienzos del año, después empezó un ciclo de lluvias, este, que se mantuvieron durante varios períodos, y mucha humedad, que eso un poco complicó las tareas, este, sobre todo en el principio de la vendimia, pero bueno, con días como el de hoy, que ya hace varios días que están haciendo así, de alguna manera acompaña y poco deja recolectar las uvas en tiempo y forma, ¿no? Lamentablemente no se dieron las condiciones ideales, digamos, como en comparación a años anteriores, que se venían dando buenas condiciones antes, pero bueno, esta estabilización del tiempo, creemos que va a ayudar y cooperar a que la uva entre lo mejor posible a la bodega. ¿Y cuáles son las variedades que están cosechando hoy en día? Y bueno, por el ciclo que tenemos, depende de los establecimientos, como decía hoy, depende del lugar del país, pero ahora se están entrando mucho las tintas, sobre todo, bueno, TANAT, en este caso, aquí en este establecimiento ahora están cosechando cabernet franc, pero las tintas, este, la TANAT justamente que es nuestro buque insignia, es la que está entrando mayoritariamente ahora, ¿no? ¿Cuántas bodegas turísticas hay en Uruguay? ¿Puede ser que en el último tiempo haya incrementado mucho las visitas, los paseos? Sí, sí, claro, hay que tener en cuenta el corte de la pandemia, que todavía está teniendo su consecuencia, pero por suerte creo que estamos saliendo de esa situación, y bueno, sí, con los últimos años se ha incrementado notoriamente la visita, digamos, el gusto del público, de la gente a visitar una bodega, a conocer de cerca, a interactuar con lo que es la cosecha de la uva, por eso esta es una época muy buena para hacer enoturismo, porque es venir a ver, recolectar la uva de primera mano, poder venir a participar de la molienda, de interactuar, digamos, con el producto y con la gente en sí, ¿no? Porque en muchos de los casos también se interactúa con la gente, los mismos propietarios, la gente que trabaja en el establecimiento. ¿Y son muchas las bodegas turísticas que existen? Tenemos más de 50 establecimientos, digo establecimientos porque hay algún viñedo turístico también, que tiene su línea de vinos, que lo trabaja con el tercerizado, pero también hay viñedos turísticos, que es una modalidad que va en crecimiento, pero tenemos más de 50 establecimientos, 58, 59 concretamente, que de alguna manera, en mayor o menor medida, están dedicados a hacer algo de no turismo, puntualmente o más frecuentemente, ¿no? ¿Es un buen momento para visitar las bodegas y los viñedos? Es un buen momento, invito justamente a la gente, al público que visite, que trate de concretar una visita, porque es una manera de aprender, de conocer, de estar un poco más de cerca del mundo de la uva y del vino, y justamente es el punto cero, como decía hoy, y la posibilidad de interactuar, de ver de primera mano cómo se empieza a elaborar un vino, es algo muy importante, es un sector que tiene esa posibilidad, que no es una fábrica, es un producto que justamente está bueno verlo de cerca, porque tienes ese encanto, ¿no? El vino tiene varios encantos. Bueno, ¿y cómo se puede conseguir un poco más de información? Bueno, nuestra página y en redes de vinosdeluruguay.com.uy, tenemos un mapa visualizador de establecimientos genoturísticos, un mapa interactivo, ahí lo pueden pinchar, también por un código QR, también lo tenemos, porque estamos promocionando también folletería, o tenemos un código especialmente para ingresar a ese mapa visualizador, y tenemos una agenda, tenemos todos los datos de los establecimientos que se dedican a no turismo, la información general de lo que es el INAVI, el Instituto de Vitimicultura, el cometido, el funcionamiento, pero tenemos la agenda, la agenda de actividades de las bodegas que nos envían permanentemente, nosotros las publicamos y ahí tienen todo lo que se está para hacer, ¿no? En este periodo, que hay muchas actividades. Cuanto a la vendimia siempre, teniendo como foco la degustación de vino, por supuesto, pero también apuntando a lo que es la familia, a lo que es salir en barra, salir con amigos, porque más allá de la degustación en vino, hay un montón de tareas, un montón de actividades que se pueden hacer en torno a una bodega o a un viñedo, ¿no? La verdad que sí. Mauricio, muchísimas gracias, un placer tenerte en Desayunos Informales, y bueno, para el que quiera conocer un poco más y tener un poco más de información, la página del Vino del Uruguay. www.mtvinosdeluruguay.com.au O nuestras redes, Facebook, Instagram, también. Muchas gracias. Gracias a ti, saludos a todos. Seguimos con ustedes, amigos.